¡Let's go! ¡I got it! Para los escépticos del logo de Metro Godwin-Majer, la foto del león sí es real y ante tus ojos está la prueba de cómo se fotografió. Todos conocemos este fondo de Windows XP. Aquí una muestra de su fotógrafo en el mismo lugar de la famosa postal. La base de datos de virus ha sido actualizada. La famosa frase rompe oídos, dicha por la mujer que tienes en pantalla. Frente a tus ojos, la cara del mago enmascarado. Puede sonar homosexual, pero es guapo. Te presento el final de la gran muralla china. Sí, amigos, todo tiene un final. Segundos antes de una de las fotografías más históricas para portadas de discos. Te presento un teclado en japonés. Me compro 100 ahora ya. Aquí tienes los ojos de Brooke. Ahora sí puedes respirar en paz. Así es como se hace el típico truco de la mujer cortada por la mitad. Una mandíbula antes de que caigan los dientes de leche. Impresionante. Un McDonald's en construcción para que no digan que aparecen de la nada. El actor que personifica a C-Tripio en la saga Star Wars. Así es como se ve la lluvia desde un punto de vista lejano. Una pasta de dientes cortada por la mitad. Yo pensaba que era magia negra. Esas son las personas que personificaban a los Teletubbies. Sí, amigos, ellos no eran reales. Ese es el niño que aparece en el logo de las películas de la empresa Dreamworks. El primer McDonald's de la historia. Así comenzó todo. Parte de una escena de los piratas del Caribe sin efectos especiales. En pantalla tienes a la persona que personificó al mítico Barney. Así se hacen esos adoquines tan llamativos que vemos por la calle. La cara de Kenny, gran personaje de la serie South Park. Te presento el detrás de cámaras de Plaza Sésamo. Ahora sí puedes tomar una pistola y matar tu infancia. Así se grabó la intro de Star Wars en sus inicios. Así se colorizan las sabrosas gomitas de oso. Vin Diesel con pelo. Yo pensaba que había nacido calvo. Bueno, de hecho sí. Un auto de Google Maps. Fotografiado por un auto de Google Maps. ¡Qué ironía! Esta es la persona detrás del traje de Arturito en Star Wars. Un negro rubio con ojos verdes. Un chino pelirrojo. Y una mujer india con ojos azules. Características muy difíciles de encontrar en este tipo de personas. Esta es la Coca-Cola verde. Para los que no sabían, así eran sus inicios. En pantalla pueden apreciar al actor que hace del payaso It. Causante de miles de pesadillas en tu niñas. Espero que te haya gustado. Suscríbete al canal para más videos. Si te agradó algún dato, regálame tu like y comparte el video con tus amigos. Yo soy Dogmasfobro y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!